Estamos en comunicación con Lourdes Martínez, ella es integrante del Comité Coordinadora de Programas para Personas con Discapacidad. ¿Cómo estás Lourdes? Bienvenida Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola Cecilio, hola André, ¿cómo estás? Muchas gracias. Dejando corregirte, Cecilio, soy presidenta del taller protegido, ojalá coordinara este programa. Sí, ojalá. Exactamente, tenemos acá una pequeña... Bueno, Lourdes, a ver, ayer estuvimos dialogando acá en la cuestión de la preproducción, estaban chochos porque finalmente tenemos entendido que este tipo de instituciones y la gente que trabaja allí, bueno, va a tener alguna ayuda de parte del Estado. Lo ponemos en estos términos y vos contanos precisamente qué es lo que estableció este Comité Coordinador de Programas para Discapacidad. Bien, hace dos noches llegó una especie de borrador al grupo del Comité de la Red Federal de Talleres Protegidos, del cual formamos parte de Tandil también. Era un borrador que decía esto que dice el boletín oficial, ¿no? La ayuda para todos los talleres protegidos conformados legalmente a lo largo y a lo ancho del país. Lo leímos y como nos hicieron muchas promesas durante estos tres meses, nada, esperamos que llegara en lo oficial. Y a la nochecita, muy tarde, tipo 12 de la noche, llegó lo del boletín oficial donde establece una ayuda económica por operario para cada taller. Es decir, un porcentaje de dinero multiplicado por la cantidad de operarios para cada institución. ¿Qué era lo que veníamos peleando nosotros? Porque se le había aumentado el peculio a los operarios, pero en estos tres meses que estaba cerrado y que las ventas habían caído y que no habíamos podido producir ni nada, estábamos necesitando un ingreso subsidiado por el Estado. No habría problema como era, pero bueno, llegó al fin desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la Andis, se conoce así, y llega a Tandil en este formato de subsidio y a todos los talleres. Claro, claro. ¿Cuánto ha tenido que ver esta juntada de firmas a través de la plataforma Change.org, que creo que la última vez que dialogamos con vos tenía que ver con esto, ¿no? Con juntar voluntades específicamente para que, bueno, para que presten particular atención sobre el tema. Esto es un logro de todos, chicos, de los talleres protegidos, de los medios de prensa, de los candilenses en el caso nuestro, y de todos los argentinos que se sumaron al petitorio de Change.org, porque le llegó al jefe de gabinete por un montón de lugares, logramos viralizarlo y pusimos en agenda el tema de la discapacidad, porque no solo es para los talleres protegidos, también lograron la ayuda a los hogares y los centros de día, ¿sí? Lo que permite que todos tengamos esta ayuda que estábamos necesitando. Ladra de alegría, ¿eh? Ladra de alegría. Creo que tu mascota está festejando... Estoy sola y no la puedo agarrar, ahora sí. Está festejando también, bueno, este logro. ¿Cómo se va a efectivizar? ¿Eso va para el taller? ¿Va para cada chico? ¿Para cada joven? El operario ya tuvo su aumento de peculio, que después de 1.600 para 3.300, que eso es lo que va a su bolsillo. Bien. Ahora la ayuda viene directamente a la institución para pagar. Los sueldos de los empleados están a cargo de los operarios, los impuestos, el ART, todo lo que insume un gasto de funcionamiento para la institución. ¿Bien? Bien. Todo lo que veníamos dejando de pagar de repente, porque íbamos a lo urgente y a lo importante, y lo que tiene de bueno esto es que tenemos hasta el 10 de julio para presentar todo. Obviamente que lo vamos a hacer antes. Y después, una vez que el dinero llega a la cuenta del taller, tenemos que rendir con boletas y con comprobantes de pago oficiales en qué fuimos utilizando ese subsidio, que solamente está pautado para sueldos, servicios y compra de insumos de la prevención del COVID. Eso es buenísimo, porque cuando estamos viendo, los elementos realmente, lo único que es medio barato y accesible es el barbijo. Después, el termómetro electrónico, las máscaras, la ropa para... O sea, todo insume un gasto importante que como institución no lo íbamos a poder afrontar. Que de hecho, si me dejan adelantarme, estamos autorizados protocolarmente por el municipio de Tandil, el sistema integrado de salud, para realizar una prueba piloto con un grupo muy reducido de operarios para empezar a producir nuevamente. ¡Qué bueno! ¿A partir de cuándo, Lourdes? ¿Hay fecha para esto? El lunes arrancamos con unos 5, tenemos que esperar los 14 días porque tienen que rotar. Van los que pasan los 14 días, entran otros 5, y según como vaya el virus en la ciudad, iremos avanzando de fase en ese protocolo. Pero lo estamos haciendo en un grupo reducido porque tenemos que esperar los famosos 14 días donde el virus se desarrolla. Y a realizar qué actividad, recordemos, porque por ahí hay gente que nos ve o nos escucha y todavía no conoce, o hay gente nueva en la ciudad que no conoce. La botella de plástico, la latita de gaseosa de cerveza que hemos ido tomando en esta cuarentena, la botella de la lavandina, del cloro, del detergente, todo lo que hemos comprado tanto en plástico estos 60 a 90 días que estamos casi encerrados, todo eso lo recibimos nosotros, lo compactamos y lo vendemos como plástico para reciclar en Buenos Aires. A su vez tenemos los lugares de venta que están las velas, los picles, los dulces ricos que elaboran los chicos, las artesanías, la leña, o sea, todo eso se mantuvo en movimiento, pero solamente con las auxiliares y con la directora, que yo siempre digo, gracias a ellas el taller se mantuvo vivo estos meses. Ahora, Lourdes, me quedó algo ahí, los chicos cobran, cobraban 1.500 pesos y ahora 3.000, 3.300, hacemos una pausa de un segundo y le abro al perro en vivo, por favor. No, hablale, hablale, por favor, queremos ver esto, claro, ¿no? Queremos ver esto porque el perro se le ha deserejado en esta última instancia. Vamos a poner un poco de humor a la nota. Claro que sí. ¿Cómo se llama el perro, Lourdes? Es un poquito mío eso de los chistes, los chicos reciben... Dice, Lourdes, siguiendo el chiste, no hay mascota que no se parezca a su dueño, dicen así, vos sos rebelde, así que tu mascota y tu perro seguramente... O tenés el perro de Lumbia ahí en tu casa. No, es Abril, pobrecita, que está vieja y molesta, yo todavía vieja no estoy, molesta sí, pero vieja no. Bueno, contame eso. Por ejemplo, los chicos por estar dentro de un programa de empleo protegido, que es a lo que responden los talleres protegidos del país, reciben un peculio. El peculio es el sueldo, se llama así, por estar en una institución que los alberga con este empleo protegido. Está conformado un segmento por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que hasta mayo era de 500 pesos lo que ponía el Ministerio, y hoy pone 2.000, y la provincia pone 1.300 pesos, desde antes y ahora. Entonces los chicos ahora en el bolsillo se llevan 3.300 pesos. Para el Estado, de esa forma, le pagan por ser un empleo protegido, así como se paga una pensión o una asignación o demás. Sí, pero la verdad, no sé, me parece una suma tan ínfima si uno quiere hablar de que los chicos tengan su independencia para comprarse una prenda, unas golositas. Para decir solo. O sea, me parece como hasta una burla en un contexto donde se dan partidas presupuestarias y se va incrementando a muchos sectores. Me parece que darle 3.000 pesos a una persona con una discapacidad como retribución a un trabajo y estar protegidos parece como una broma. Por eso ahora la próxima tarea de esta red, que tiene mucha fuerza, es ir por esa famosa ley de empleo protegido 26.816, que está durmiendo en algún cajón del Senado o en algún cajón de algún político, que está escrita desde el 2008, pero no se pone en práctica en su totalidad. Entonces cuando tengamos esa ley, los empleados, los operarios de los talleres protegidos de todo el país, van a ser reconocidos como empleados de talleres protegidos y van a tener otro tipo de sueldo, se van a poder jubilar, van a tener aportes, van a tener una obra social. Por eso tenemos que mantenernos unidos ahora a todos los talleres protegidos del país. Y ahora es cuando yo pido el compromiso de todos los legisladores candilenses que están en el Senado Provincial o Nacional, que siempre van en las listas sábanas que votamos en las elecciones, porque ahora necesito ese compromiso. Ahora, Lourdes, los chicos reciben esta miseria del Estado y después reciben un porcentaje de ventas de lo que, ¿cómo es? Sí, como institución, cuando todos los meses intentamos darles una bonificación o un plus de lo que queda luego de haber hecho todo el reparto de gastos y demás en lo que es la institución. De hecho, en diciembre del año pasado, por primera vez en la historia, logramos darle para la época del aguinaldo un bono a cada chico, para que lo gastara como quisiera. No fue gran cosa, ustedes saquen la cuenta que por 66 personas hay que estar números muy finos, pero intentamos regalarles en un sobre lo que les corresponde, un derecho adquirido, una especie de aguinaldo y una especie de bono. Y este año tenemos que ir por lo mismo. Por eso le pido a la gente que siga comprando en el taller protegido, porque el mayor ingreso y lo que menos tenemos que justificar es cuando ellos compran los productos, porque un subsidio se justifica. Y yo no puedo avisar al Estado que le di un plus a un operario porque no es monotributista. ¿Me explico? Claro. Y aparte que en alguna otra oportunidad nos contabas que hay más de 160 centros que trabajan de esta manera, o sea que también nuclean a muchísima gente alrededor del país. La verdad que sí. La pandemia, a pesar de todas las cosas malas que trajo, cosas buenas de crecimiento personal para el que lo quiso ver, nos permitió como talleres conectarnos, porque a lo mejor no nos dábamos cuenta antes de la posibilidad de la tecnología y hoy estamos todos... Ayer la reunión en Zoom éramos 88, en vivo, escuchando todo esto bueno, sacándonos las dudas, porque también nos permite esto la tecnología, pero escuchame, en el inciso 1.2 no entiende lo que dice, y explicarnos todos, porque antes teníamos que esperar, que mandaba al Estado el mail, que el Estado lo responda, que si lo interpretabas distinto no te llegaba la ayuda. Hoy somos una red configurada y con la posibilidad de considerarla como personería jurídica. Y eso es un gran avance para los talleres protegidos de todo el país y para mí es un orgullo que el taller de Tandil esté formando, es parte de esa red. Primero por los operarios, por las personas con discapacidad, segundo por sus familias, tercero por las personas que trabajan diariamente, las empleadas, las supervisoras, la directora, la trabajadora social y por toda la gente que confía en el proyecto del taller protegido y también por ustedes, porque siempre digo, la lucha es colectiva o no es lucha. Me he convertido en una militante social en estos últimos días, pero el que me conoce sabe que voy por lo justo, por lo que es necesario para la sociedad. Entonces ahora, Lourdes, vamos por la dignificación de ese salario, de esa remuneración, que es darle dignidad a una persona con capacidades diferentes. La verdad que indigna, indigna esto de saber un monto tan ínfimo, sobre todo cuando se están dando otros montos muchísimos más superiores. La verdad me da mucha bronca, te digo la verdad, Lourdes. Bueno, pero tenés que ver el vaso un poquito lleno, el agua que subió, Ceci, que de 1.600 pasó a 3.300, eso hay que verlo. Eso quiere decir que esto de la ayuda de los talleres, pusimos la discapacidad en la agenda nacional y eso es lo que nos llena hoy de orgullo. Y ahora sí, con la ayuda de toda la gente que estuvo en este camino, vamos a ir por esa ley, así haya que modificarla, haya que hacerla de nuevo, pero por una discapacidad laboral digna en Tandil, en la provincia y en todo el país. Ahí está, Lourdes. ...que quiera llamarme para ver cómo puede colaborar y demás, todos tienen mi número de teléfono, llaman a cualquier lado, lo consiguen, me buscan en las redes, tenemos que trabajar todos juntos a nivel nacional, provincial y local por esta ley de empleo protegido, porque el Consejo Deliberante ya la aprobó, la carta donde pide que a provincia y nación acompañen esta ley. Y ahora yo necesito que los legisladores que hemos votado a nivel provincial y nacional nos llamen, participen con nosotros, hoy las tecnologías nos permiten hacer estas reuniones, por esta ley. Y agradecerle siempre a todo el multimedia y el eco, a ustedes dos, las caras más lindas, visibles de la tele, a los chicos de la radio, a los chicos del diario, porque realmente para viralizar se necesita el compromiso de los medios de prensa y no te vas a dar a llorar, Ceci, por favor. No, Lourdes, pero me gusta, sabés que siempre apoyo el trabajo y sobre todo lo que tiene que ver con las capacidades diferentes. Ahí estoy acompañando siempre en todo lo que puedo. Ya vamos a volver a hacer un baile en Japón. Pero cómo no, cuando gusten. Vamos a ir a festejar todos los logros. Bueno, y nosotros necesitamos más Lourdes Martínez en estos lugares, porque Lourdes la verdad que tiene un empuje y viene con toda esta impronta y también le ponen muchísima onda. Así que Lourdes... Antes, ya hay lugares a los que no voy a volver. Bueno, pero siempre se van a abrir otras puertas, ¿o no? Esa es la justicia. Siempre se van a abrir muchísimas puertas. Cómo nos está tirando bombas, ¿eh? No, bueno, yo lo entiendo por eso, pero a ver, con ese ímpetu puede entrar. En cualquier lugar que esté ella le va a dejar su sello. Exactamente. Así que Lourdes, nos alegramos muchísimo. Hacemos extensivo el saludo y estaremos en contacto en cualquier otro momento. Muchas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. A ustedes, chicos. Un beso grande y buen fin de semana largo a descansar. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, Lourdes Martínez, trabajando como siempre desde hace mucho con el tema de la discapacidad. Bueno, ella conoce el tema por tener un hermano, creo que sí. Entonces, en estas luchas está bueno. Pero bueno, buena noticia para todo el sector, así que nos alegramos. Sí. Veremos si finalmente, bueno, cuando también tienen esta posibilidad de abrir con prueba piloto. Claro. Estaban muy a la expectativa.